El descuido y la humedad son los peores enemigos de las viviendas de adobe. ¿Y tú, cómo cuidas tu casa de las lluvias? Te recomendamos proteger las paredes de tu vivienda colocando un zócalo de cemento de 80 centímetros de alto, con una pulgada de espesor, y una vereda de piedra y cemento alrededor de tu vivienda. Pero si recién estás construyendo tu casa de adobe, la puedes hacer más segura y sólida, colocando cimientos de piedra y cemento de 80 centímetros de profundidad y un sobrecimiento de 40 centímetros también de piedra y cemento para que no pase el agua. Así, evitaremos daños que puedan poner en riesgo nuestra casa y nuestra familia. Todavía estamos a tiempo. En una casa segura, una familia feliz.